15 de la mañana, aquí está George Zimmerman. Qué momento para ti, una victoria esperada. Todavía no lo puedo creer. Dí lo que tenía. Ser el mejor posible. Ayer me sentía muy fuerte. Y hoy por eso me subí otra vez a la fuga. Estuvo acá en el 2018, precisamente cuando participó en el Tour de la Avenir y se acordaba muy bien de esta llegada. Entonces, más o menos tenía calculado en qué momento poder hacer la diferencia en la subida. Así que fui a fondo e hice la diferencia. No puedo describir en palabras mis sentimientos. Son cinco años después de esa experiencia en el Tour de la Avenir a ganar hoy aquí. Bueno, y luego llegó también Matthew Borgadu, que no te complicó un poco la llegada. Yo siempre he sido muy optimista. A mí no me da miedo perder. Siempre espero ganar. Bueno, y hubiera sido también un honor de ser segundo, pero dí lo mejor. Y fue suficiente para poder ganar. Esta es una victoria importantísima para mí, para el equipo que le hemos estado peleando. Eres bastante joven todavía, con 25 años. Yo creo que es algo que te da una confianza para lo que viene. Se ve difícil el sábado y domingo. Son días muy duros. Vamos a ver qué es lo que todavía es posible. Pero si fue esto lo que tenía que llevarme, pues ha sido un resultado precioso. Pero sé que estoy más que motivado para lo que se venga en mi carrera deportiva. Pues como buen alemán, pues trató de decirnos lo que siente Jota, pero no derramó una sola lágrima. Bueno, ahí estaba el ganador de la etapa. La etapa número 6 de este criterio en Dauphiné 2023. Etapa de 170 kilómetros entre Nantua y Cres Bolán. Aquí tenemos el ganador, George Zimmermann. Corredor alemán del Guanti. Ahí está. Segundo lugar para Burgadou. Burgadou a un segundo nada más. Eso fue tremendo mano a mano por esa victoria de etapa. Que no te puedes perder en el resumen, en el resumen corto que vamos a hacer de la etapa número 6 de este criterio en Dauphiné. Esta es la entrevista del ganador de la etapa, de George Zimmermann. Aquí él va a expresar sus sentimientos, sus emociones, que sintió al ganar la primera etapa del Guanti del 2023 en el World Tour. Tercer lugar para Jonathan Castroviejo. A 8 segundos. Eran estos tres corredores que estaban en la fuga. La fuga Zimmermann, Burgadou y Castroviejo de líneos grenadieres. Pero que Zimmermann atacó. Castroviejo intentó ahí minimizar la distancia. Burgadou al ver que no se recortaba. Intentó atacar porque él estaba luchando por los puntos de la montaña. Y después le llegó a Zimmermann y lo atacó, lo pasó. Pero Zimmermann no se iba a dejar quitar esa victoria de etapa. Y lo pasó con toda autoridad y ganó la etapa. Cuarto lugar para Giulio Ciccone. 48 a 48 segundos. Bueno, a 48 segundos entraron los demás favoritos. Quinto lugar para Ben O'Connor. Sexto para Adam Jay. Séptimo para Jack High. Octavo para Jay Hindley. Noveno para Julian Alaphili. Décimo Henry Mass. Y ahí seguiditos entraron los demás. Tayonar Vinegar. En fin, todos ahí. Bueno, eran las palabras del alemán. Ganador de la etapa 6 de este criterio en Dauphiné 2023.